En Filipenses, capítulo 4, versículo del 4 al 9, a su nombre sea la gloria. Usted sabe que yo quiero que mucha gente sea como yo en una particularidad que yo tengo, que es reírme y estar contento. Y ustedes están muy serios. Sofríase que Cristo le ama. A su nombre sea la gloria. Señor, destiegue los labios y haga ejercicio, gloria a Jesús, para que se bañen las rugas a su nombre. Sea la gloria, bendito sea el Señor. Dios se mueve para siempre, es un misericordio. Su pastor le obedeció a Dios y le concedió el privilegio a mí en este día de estar aquí con ustedes. Amén. Gloria a ser dulce en nombre del Señor. Filipenses, capítulo 4, del versículo 4 al 9. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Regocijaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Donación de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto acepta. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios allá la bendición a su palabra. El tema, hermanos, de este corto pensamiento es, escoja la verdad. Ya Dios nos encogió a nosotros, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos reales, sacerdos, o sea, somos la nación de Dios, y la nación de Dios es santa. Y los santos son gente separada, no para sí, sino para Dios. Somos un pueblo, no cualquier pueblo, un pueblo que Dios escogió, que Dios seleccionó. Y que como se ha sido una lotería, en el sorteo de Dios, usted y yo hemos sido premiados. Porque a Dios le plasió así, a Dios le flujo, le salió de adentro. Gloria a Dios, escogelo a usted y a mí, señalando desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos en él, lo que él dice en su palabra, que nosotros somos. Una nación santa, separado para Dios. No cualquier nación, la nación de todas las naciones. Porque al final de todas las cosas, nosotros jugaremos a las naciones. Y reinaremos con Cristo, todas las naciones. O sea, nosotros estaremos en el palacio real. Entonces Dios, lo está contratando en su reino. No, Gloria. Quizá usted no tiene un trabajo secular, pero tiene un trabajo espiritual. Y en mi país dicen, yo no sé, en el suyo. Mientras el hacha va y viene, descansa el paro del próximo hachazo de la cheta. Y mientras el trabajo no ha llegado, usted trabaje en lo espiritual. Y prediquemos la palabra. Y prediquemos la palabra a tiempo y fuego de tiempo. En cualquier lugar, a cualquiera, a quien sea, no Maraguay, en nombre de la juventud. Porque eso fue lo que Dios nos dio para que nosotros predicásemos esa palabra. La nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sacerdotes reales. No de sotana ni de cuello guerrerical bajo una tradición humana. Somos de la descendencia de Jehová. Gloria a ser dulce nombre del Señor. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote. Y nosotros somos el pueblo de sacerdotes. Y ese da un título para que una persona esté sentada. Con ese sacerdocio se le ha dado una responsabilidad de ministrar la palabra de Dios. Dios es un ministro de Dios, sea varón o sea hembra. Quiere decir que tenemos responsabilidad de parte de Dios. Y cada uno de nosotros, en particular, singularmente, somos responsables delante de Dios. Pero Dios siempre pone a la gente motivadora. Que nos ayude, que nos encabide. Gloria a ser dulce nombre del Señor. Acepta el trabajo. Entonces los pastores. Somos un ministerio. Que Dios no ha puesto a nosotros, sobre nosotros, esa responsabilidad. El pastor hace su parte. Él hace énfasis en lo que Dios le ha dicho. Que como pastor él debería ser. Porque él le entregó la guerra en sus manos. Y le digo, aliméntamela, susténtamela, cuídamela. Enséñame, instruyele. Y eso es lo que él hace. Si él no hace eso. Entonces él le va a dar cuenta a Dios. Porque no hizo lo que Dios le dijo. ¿Qué hiciste? Pero si él hace esto. Y a lo que se lo está diciendo, no lo están haciendo. Cada uno le va a dar cuenta a Dios. A su nombre. Sea la gloria. Entonces todo el mundo quiere ser una nación santa. Todo el mundo quiere ser un pueblo escogido. Todo el mundo quiere ser un escogido. Pero el próximo versículo dice. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla. A su luz al mirar. ¿Hay responsabilidad, hermano? ¿Sí o no? Contéstenme usted. Amén. Hermano, lo que están diciendo amén, no digan amén por lo que no están diciendo. Que lo que no están diciendo, lo que no dijeron, digan amén. 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 O sea, si usted no dice amén, es porque usted no está aceptando lo que yo estoy diciendo. Pero yo mismo voy a decir amén. Porque lo que yo estoy diciendo es la verdad de Dios. Porque el amén confirma que así sea. Pero si usted no dice amén, es porque usted no lo cree. Y el Señor no hubiera buscado gente de religiones. Ni pentecostales, ni boditas, ni bautistas, ni metodistas, ni metodistrianos. Hubiera buscado gente, un pueblo de creyentes, de gente de la ronda. Y que vivía con su sangre. Y si usted no lo cree, va a tener problemas. Es necesario que crezca. Porque para el que cree, todo es posible. Porque de tal manera, no Dios al mundo. Que yo soy un lírico para que todo aquel que quiere creer. No se pierda, mantenga la vida eterna. Crea para que no se pierda. Su nombre sea la gloria. Hay que creer. Los hombres tenemos que creer que la mujer lo quiere. Y la mujer también tiene que creer que los hombres la quieren. A su nombre sea la gloria. Porque nosotros tenemos que hablar verdad. Y no mentir. Y si le decimos que le amamos. Tenemos que mostrarse. No está solamente con dicho. Sino con hecho. Ese es un principio de Dios. Dios dijo que le enviaron un salvador. Y lo mandó. Y se manifestó. Y vimos su gloria. Gloria con el unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Jesús Cristo. Venido de Dios. La gloria de Dios manifestada. A quien los discípulos de Dios. Muéstranos al Padre. Y no basta. Ellos creían que estaban preguntando algo sencillo. Muéstranos al Padre. Y no basta. Gloria a Jesús. Y yo sabía que si veían al Padre. Se iba a morir. Y el Señor le dice que el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Yo soy la gloria de Dios manifestada en la tierra. Yo soy Dios. Yo soy Emanuel encarnado. Y he venido con propósito determinado. Porque tú lo necesitabas. Si yo no vengo. Si yo no vengo te pierdo. Yo vine. Para que te ha encontrado. Yo vine a buscar. Yo vine a relacionarte con el Padre. Y lo que yo estoy haciendo. Yo sé que tú no lo entiendes. Pero lo que yo estoy haciendo es rever a mi Padre. Porque yo no estoy haciendo estas cosas de mi propia cuenta. Mi Padre que me envió a hacer estas cosas. Porque Él me envió para hacer estas cosas. Y yo las estoy haciendo. Y mira. Hasta ahora. El Padre me ha mostrado para que haga todas estas cosas. Y yo sé que faltan muchas otras cosas más por hacer. Que Él me las va mostrando. A través del tiempo. Así que Dios empezó una obra en ti. Y en mí. Y Él la reculminará hasta el día de Jesucristo. No creen que Dios ha terminado contigo. Dios empezó contigo. Y lo que Dios empieza. Él no termina. A su nombre sea la gloria. No lo duden. Claro. Sea creyente. No hay creyente. A su nombre sea la gloria. ¿Qué sabe por qué? Lo que Dios empieza no termina. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es diferente a nosotros. Nosotros muchas veces porque no tenemos los recursos. O porque no tenemos el ánimo. No terminamos las cosas. Gloria a ser dulce del hombre del Señor. Pero la obra que Dios empezó a nosotros. La va a terminar. Gloria a ser dulce del hombre del Señor. Tú y yo muchas veces. Nos mostramos imposibles. Muchas veces eres un obstáculo a Dios. Para que Dios siga obrando en nosotros. Pero lo que Dios se propuso hacer contigo. Aunque tú saques un ticket. Te vaya para donde tú quieras. Allá te va a encontrar. Porque Él está en todas partes. No es de iglesia en iglesia. En mi país dice. Que la fiebre no está en la salva. Sino en el enfermo. Los monjes se van para la montaña. Porque en la ciudad. En la llanura. Hay mucha gente pecadora. Y ellos se salen dentro de los pecadores. Pero el pecado va a comer. Gloria a Jesús. El problema no es alejarse de irse para allá. El problema es someterse. Obedecer a Dios. Y ser responsable. De lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Sobre nosotros. Que un día Él nos va a llamar a cuenta. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces como Dios nos acogió a nosotros. Él nos dice esta noche. Escoja. La verdad. El tema sobre el reciclo de Él. Escoja. La verdad. Es necesario hermano. Que nosotros. Conozcamos la verdad. Porque la Biblia dice. Y conoceré la verdad. Y la verdad. Os hará libre. Y sigue diciendo la Biblia. Y si fuera libertado. Por el Hijo de Dios. Será verdaderamente libre. Entonces. Él es la verdad. Él nos está diciendo. Yo. Lo escogí a nosotros. Y ahora yo le digo a ustedes. Escojanme a mí. Crean en mí. Vivan mi palabra. Guanten mi palabra. Hagan mi palabra. Apesoren mi palabra. Es importante escoger la verdad. En un mundo de mentira. Donde la mentira. Arroba. Todos los sitios. Por ustedes. Sin la verdad. No le va a dar un poder. No le va a dar un poder. No le va a dar un poder. No le va a dar residencia. Pero Dios tiene residencia. Ciudadanos del Cielo. Dios tiene alimento. Para sus hijos. Dios es nuestro médico. Nuestra medicina. Él da el análisis. Él da el resultado. Y Él dice. Que aplico de medicina. Ahora. Bendito sea. El dulce deuda del Señor. Cree que Jehová es tu sustento. Cree que Jehová es tu abrigo. Cree que Jehová es tu sanador. Cree que Jehová es tu medicina. Cree que Jehová es tu todo. A su nombre. Olvídate del sistema. Porque el Salmo 24. No dice que aquí. Todo lo que hay es de Jehová. De Jehová el oro en la plaza. El mundo es su plenitud. Y todo lo que viene a la vista. Y si tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos del gran rey. Del dueño de todas las cosas. Tiene más que el rey del paño. Que el rey de Inglaterra. Que el príncipe. Que la princesa. Bendito sea. El dulce deuda del Señor. Tiene más que la bolsa de valores. Tiene más que suiza. Tiene más que todo. Porque ve en todo. ¡Gracias! Cuando le creen a Dios. Dice Jesús. Yo me hice pobre. Para ser rico. ¿Usted se cree que es rico? Y por qué un día está diciendo por ahí que es pobre. Pobre la cantina. El pobre vuelto a mito. La película. A su nombre. Sea la gloria. Y no era tan pobre. Porque lo que dejó. Eso trajo un pleito entre el tío de él. Y el hijo de la cantina. Que creo que esa guerra no se ha acabado. Y un hijo del otro. Era un drogadicto. Y apareció muerto. Y cuantas cosas. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Porque el Dios de la gente del mundo. Es el dinero. Es el mamón. Gloria a ser dulce nombre del Señor. Y el Dios nuestro. Es el Dios de los ejércitos. El dueño de todas las cosas. Gloria a ser dulce nombre del Señor. ¿Cuántas veces? Tú te has copado con hambre. Gloria a ser dulce nombre del Señor. Porque a Jehová no te ha dado el sustento. Nunca. Guau. Qué bueno es Dios cuando tú. Qué cuidado tiene Dios con nosotros. Hermanos. Escojamos la verdad. Y tenemos que conocer la verdad. Porque la verdad. Nos hace bien. Y si Cristo nos libertó. Somos verdaderamente. Libres. De toda confusión. Entonces. Como hay muchas religiones. Y están diciendo muchas cosas. Y como hay cristianos. Que tienen años en la iglesia. Y todavía no están seguros. De su salvación. Todavía no están seguros. Si Dios es real. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Y todavía se han ido espantando. De cuando en el cielo hay del álbum. Blah, blah. Que creen que le va a caer un rayo encima. Y comienzan. A prescindarse. Porque todavía no se han olvidado. Sentirán una rodilla. Y dicen. Que aguántame. Bendito sea el nombre del Señor. Se espantan. Hasta de su sombra. El creyente anda caminando. Según. Con paso. A gigantar. Porque Jehová. Acampa. Alrededor. De lo que le temen. La llave. La llave. Lo que le temen. Y. Lo defiende. Tiene temor de Dios. Tiene temor de Dios. Tiene respeto a Dios. Tiene sumisión. A Dios. Hace la voluntad. De Dios. Oye y responde. Cuando Dios te llama. Cruyese el dulce nombre del Señor. Pues si así. Tiene crédito con Dios. Y su hombre. Acampa alrededor tuyo. Y te defiende. Pelea por ti. Cruyese el dulce nombre del Señor. Y te guarda de muchas cosas. Que tú y yo no conocemos. Muchos lo persiguen. Para hacerlo daño. Y Dios lo conoce. Y destruye su malicia. Porque las armas de nuestras milicias. No son carnales. Sino poderosas en Dios. Para derribar fortaleza del enemigo. Y ninguna arma forjada. Prosperará contra la iglesia. Del Señor. Porque Dios está con nosotros. Y como tú y yo tenemos limitaciones. Dios nos guarda. Dios nos cuida. Aún en el sueño. Porque en el sueño. Hay mucha turbulencia también. Entonces nosotros oramos. Y decimos en paz. Me acostaré. Y así mismo dormirés. Porque solamente tu ayuda. Me hace vivir confiado. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Y el diablo. Y lo demonio. Y lo monstruo. No te puede molestar. Porque tú te encomendás. Tu causa Dios. Alabado sea el dulce nombre. El Señor. Entonces todo lo que Dios. Nos da a nosotros. Es bueno. Gloria a ser el dulce nombre. El Señor. Y el Señor nos pide. Poco a nosotros. Solamente que deseamos fieles. Y que guardemos sus mandamientos. Porque sus mandamientos. No es un carroso. Se puede volver. Amén. Entonces. Cantifla. Le dijo a su jefe. El jefe de los bomberos. Cantifla era bombero. ¿Cuánto lo han visto? En un fuego que había. Y el fuego. Y el fuego. Y Cantifla. Buscando. Cómo poner la manguera. Y la pose. Una llavecita. Chiquititita. Gloria a ser. Y el fuego. Y decía. El caso fue que. El comandante. Se le presentó a Cantifla. Y a Cantifla. Cuando él le llamó. A sus órdenes de mi jefe. A sus órdenes de mi jefe. Vamos a ponernos a la orden del jefe. Jehová Dios de los ejércitos. Vamos a decirle al Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Vení aquí. Envíame a mí. La mía se lucha. Y los obreros. Son pocos. Hay mucho lugar donde predicar la palabra. Hay mucho terreno abandido. Hay mucho lugar donde hay necesidad. Y la iglesia. Está muy cómoda. Cruzada de brazos. Diciendo Dios. Conoce mi necesidad. Y él sabe que yo tengo que trabajar. Incansablemente. Que al terminar de la semana. No tengo fuerza muchas veces. Ni para sacar a la familia. A su nombre. Sea la gloria. El Señor quiere que nosotros lo gastemos. Predicando su palabra. Haciendo su voluntad. Y la Biblia dice que debajo del sol en la pierna. Hay tiempo para todas las cosas. Lo dice el libro en los proverbios. Tiempo para todas las cosas. Entonces tenemos que tener un tiempo para con Dios. De a sol a comien. En intimidad con Dios. Y luego de salir de ahí. Entonces seguimos a la voz. Gloria a ser dulce nombre del Señor. No podemos seguir trabajando. 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 Gloria a ser dulce nombre del Señor. Haciendo una cadera. Que llega para el cielo de no trabajando. No trabajando. No trabajando. No trabajando. Hay que trabajar. En la viña del Señor. Dice aquí hermano. El transformarnos. Por la renovación de nuestro entendimiento. requiere una orientación apropiada hacia Dios. ¿Entendió hermano? ¿Entendió? Ok. El transformarnos. Por la renovación de nuestro entendimiento. Requiere una orientación apropiada. Hacia Dios. Para que nuestra mente. Sea renovada. Para tener la mente de Cristo. Para comprender. Cuál es. La voluntad. De Dios. Agradable. Y perfecto. O sea. Si nosotros no lo hacemos de esta manera. Estamos errando. A lo que dice la Escritura. O sea. Leyendo la Escritura. Estudiando la Escritura. Detenidamente. Y pidiéndole. A Dios. Gloria a Dios. Esta revelación. Que es el matricano. Que nos dé entendimiento. Gloria a ser dulce nombre. Del Señor. Dicen mucha gente. Que un niño de siete años. Gloria a Dios. Entiende bien la palabra del Señor. Un niño de siete años. Y a veces a los adultos. Se nos hace como tan difícil. Entender. O sea. Dios nos dice una cosa. Que nos paremos y caminemos. Y él se va. Y Dios regresa. Y nos encuentra en el mismo lugar. Y nos dice. Pero que te pasó. Ajá. Señor. Pero yo te dije. Que te trajiste. Fuera a caminar. Y tú estás ahí sentado. Y el Señor se va. Y vuelve. Y nos encuentra ahí sentado. La misericordia de Dios es grande. Porque si a usted lo encuentra sentado en un trabajo dos veces. Lo le pide. Así no. Y Dios no lo le pide así de la empresa. Si no que él entiende su misericordia. Hasta que usted entiende. Porque el Señor sabe que nosotros. Muchos de nosotros somos tardo. Para entender. Pero la Biblia dice que seamos prestos. Para escuchar. Para oír. La palabra del Señor. Las circunstancias. No siempre. Nos permiten estar alegres. Pero siempre podemos. Regocigarnos. En el Señor. El gozo. Es el fruto del Espíritu. Y este gozo interno. Se puede experimentar. Cualquier. Sin constancia. Porque el Señor. Está. Cerca. Amén hermano. Pablo. Nos amolesta. Pues una meditación. Aliberarnos. De nuestro pensamiento. De ansiedad. Acudiendo a Dios. Él usa cuatro palabras. Para describir. Nuestra comunión con Dios. La primera es. Oración. Es un término general. Que describe. El acercamiento. Del creyente. A Dios. Nos acercamos a Dios. En oración. Jesucristo. Nos dio ejemplo. Que Él se acercaba. El Padre. A orar. Y le abro discípulos. Y se iba al monte. A orar. Usted tiene que dejar. Los afanes de la vida. Y a los discípulos. Y a los hijos. Y a los amigos. Y a todo el mundo. Y apartarse. A orar. A estar en comunión. Con el Padre. Hablar. Con el Padre. Y hay gente. Que tiene el tiempo. Que no hablan con Dios. A través. De la oración. Porque los afanes de la lucha de esta vida. Los tienen detenidos. Hay tiempo para todo. Debajo del sol. En la tierra. Amén. Amén. Oración. Petición. Es pedir. Por una necesidad. Específica. Acción de gracias. Es una actitud. De corazón. Que siempre debe acompañar. A la oración. Dándole gracias a Dios. Como dice la Escritura. En todas las cosas. Aunque no haya nada en la nevera. Aunque. Haya enfermedad. Que se muera. Quien se muera. Gloria a ser cruce nombre. Del Señor. No. Debemos. Dejar. De darle gracias a Dios. Porque la Biblia dice. Que debemos darle gracias a Dios. En todas. Las cosas. Amén. Con tal. Orientación. La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo. Jesús. Tenemos. La mente. De Cristo. Y Dios. Por revelación divina. Que la verdad. Ha sido impregnada. En nosotros. Ahora nosotros sabemos. Lo que es bien. Y lo que es mal. Porque toda la buena dádiva. Y todo don perfecto. Desciende. Del Padre. De las luces. Ahora nosotros podemos discernir. Entre el bien. Y el mal. Ahora nosotros sabemos. Gloria a ser cruce nombre del Señor. Podemos conocer. Cuáles son los pensamientos que vienen. Que no son. Del Señor. Que no proceden. De Dios. Por lo cual. No. Lo debemos. Dejar ahí. Y no con solamente. Decirle. Te reprendo. En el nombre del Señor. No. Eso es un esfuerzo humano. Y me arrepiento. Me arrepiento. De tal pensamiento. Y tendrá. El socorro. De Dios. Cuando nos hallamos. A nosotros mismos. Pensando pensamientos negativos. O inmorales. Debemos confesarles a Dios. Tratar de reprender. Todo pensamiento negativo. Es inútil. Hacer eso. Es como una persona. En medio del océano. Cuyo objetivo. Es mantener. Doce corchos. Flotando. Alrededor. Mientras camina. Sobre el agua. Es una tarea. Imposible. La persona. Simplemente. Debe ignorar. Los corchos. Y nadar. A la playa. Esos corchos. No los va a poder. De tener. Siempre van a estar flotando. Es lo que tiene que ser. Enhalar. Y salir. Entonces. Esto es lo que nos está diciendo. No luches tú solo. Acércate a Dios. Porque tú necesitas. Ayuda. En ese momento. Solos nosotros no podemos. Pero con el Señor. Sí podemos. Porque todo lo podemos en Cristo. Que nos da la fortaleza. No sigamos haciendo esfuerzos personales. Con conocimientos. Con habilidades. Gloria. La palabra de Dios es más fácil. Para mencionar. Lo que pasa. El diablo no quiere que nosotros lo hagamos. Nosotros hermanos. Dependemos. Total. Completamente. De Dios. Nosotros sin Dios. Nada somos. Y fuera de Él. Nada. Podemos hacer. No podemos pretender. Que lo hemos alcanzado. O logrado todo. No. 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 Necesitamos a Dios. Y los líderes que están plantas en posiciones. Dentro. Del templo. El pastor principalmente. Él sabe que Él tiene que orar. Él sabe que Él tiene que ayunar. Él sabe que a Él le llegan momentos de debilidades. Momento frustrante. Que no encuentra que hacer. Pero Él sabe. Gloria Dios. Que es un momento de turbación. Que el enemigo no quiere como que Él corra donde Dios. Pero Él sabe. Que Él tiene que correr a Dios. Y Dios lo recubre. Dios le ayuda. Dios le levanta. Dios le fortalece. Y le pones la palabra de alguien con el Espíritu. Y sigue adelante. Y le dice. Valor es forzado. Yo estoy contigo. Y Él sigue adelante. Porque Dios va en su bandera. A su nombre. Sea la gloria. Delante del ministro. Que han dicho. Que han querido tirar la toalla. Gloria a Jesús. Yo me he querido hacer el fuerte. Dice que yo no le he querido tirar. Pero me estoy engañando a mí mismo. Porque Dios sí es verdad. Gloria a Jesús. Esa es la humanidad nuestra hermano. Entonces usted podrá decir. Si tú tiras la toalla. Dios no te llamó. Y si Dios te llamó. No puedes tirar la toalla. Gloria a Jesús. Pero es que somos humanos. Y el mismo Dios que lo hizo a nosotros. Él dijo. Que Él no va a contender con el hombre para siempre. Porque el corazón del hombre siempre pierde al mal. Los hermanos. El Dios que lo hizo a nosotros. No va a contender con nosotros para siempre. Así que nosotros. Gloria a Dios. Conociendo ese término expresivo de Dios. No contentamos con Dios. Se daba en el terreno. Y digamos Señor. Hágase tu voluntad. Me rindo. Me rindo. Nosotros somos el huevo. Y Jesucristo en la roca. Y si el huevo se cae en la roca. Se rompe. Gloria a Jesús. En el nombre del Señor. Ese se llama el puerto de la piedra y el huevo. Y el huevo pierde. Ustedes somos el huevo. Y el grito en la roca. Entonces. De una manera. Amable. Amoroso. Misericordiosa. Él nos rompió. Y ha hecho de nosotros una nueva criatura. Y si nosotros nos hallamos como vasija. Y nos vamos a donde el alfarero. El alfarero nos rompe. Y nos hace de nuevo. Y nosotros no le vamos a decir al alfarero. A mi así. A mi estado. No me quite de aquí. No me quite de allá. Él sabe la forma. Que Él nos quiere dar. Él sabe. La utilidad. De vasija. Que nosotros vamos a hacer. Por eso que en el término de Dios. Él sabe como hacer la cosa. La parte que fue tomada de la tierra de nosotros. Esa es el mar. Y Él es el que nos forma. Vamos a dejar a Dios. Que siga tratando con nosotros. Y haga. Como Él quiere. La persona simplemente debe ignorar los colchos. Y nadar a la playa. Nosotros debemos de olvidar nuestras actitudes. Y de la manera que nosotros queremos hacer la cosa. Con nuestra propia fuerza. Y volver a Dios. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera. No le vamos a dar ni siquiera la gloria a Dios. Y Dios es muy interesado en su gloria. Él quiere llevarse la gloria. En todo. Y Él espera que nosotros. Le demos la gloria a Dios. Amén. Dele la gloria. Amén. De la misma manera. No somos llamados. A devanecer. La oscuridad. De la misma manera. No somos llamados. A devanecer la oscuridad. Somos llamados. A encender. La luz. Somos luz. En medio. De la tiniebla. Tenemos que alumbrar en todo lugar. En el trabajo. En la escuela. En la casa. En la calle. En la iglesia. Porque la canción dice. Brilla en el sitio donde esté. Brilla en el sitio donde esté. Puede con tu luz algún prendido a rescatar. Brilla en el sitio donde esté. Entonces el otro dice. Cada paso que da por la senda del mar. Hay un Dios en el cielo que te ve. ¿Dónde está entrada? Entrada. Te voy a quitar el tinto. Ja, 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 ja. A su nombre. Sea la gloria. Debemos cantar. Para Dios. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Debido a que somos creados. A imagen de Dios. Tenemos la capacidad de escoger. Eso quiere decir que podemos escoger creer. O escoger no creer. Podemos escoger en qué queremos pensar. No es suficiente acudir a Dios. Y luego esperar. Que nuestra mente sea renovada. Tenemos que asumir responsabilidad por nuestro pensamiento. Sea Dios.